Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos ustedes. Sean todos bienvenidos otra vez a nuestros estudios de nuevos comienzos. El título del estudio de hoy es Una vida que cambió al mundo. ¿De qué vida entonces vamos a hablar nosotros hoy? Esta vida significa que también puede cambiar tu vida. No solo una vida que cambió al mundo, sino que una vida que también puede cambiar tu vida y mi vida. Puede cambiar la vida de todos nosotros los que estamos aquí y los que están viendo este video. Entonces, ¿quién es esa vida que cambió a este mundo? Empecemos para discutir de que Jesús está en el centro de la discusión en estos días. En todo el mundo Jesús se ha vuelto el topic, se ha vuelto el tema central de discusión. ¿Te has dado cuenta de esto o no? En las noticias, en las religiones, se ha vuelto un tema importante del cual se ha de hablar. Ahora, se discute mucho sobre quién fue Jesús, quién fue este personaje. Unos dicen que fue un filósofo ético, otros dicen que fue un gran hombre, un ejemplo a seguir. Otros dicen que fue un maestro de la moral y que fue distinto de otros dirigentes religiosos. Entonces, ¿fue el divino hijo de Dios? ¿En cuál de estas preguntas tú te relacionas mejor? Dicen que es un profesor, una ética moral, que vino a traer religiones al mundo, que vino a representar a Dios. Tienen muchos significados el tema de Jesús en estos días. Ahora, muchas personas han contribuido para que el mundo sea un lugar mejor. De pronto estás pensando en las personas que construyen edificios, que plantan árboles, que previenen el calentamiento global de alguno u otro modo, que ayudan al sistema del medio ambiente. Esas personas han ayudado a que este mundo se convierta en un lugar mejor para cada uno de nosotros. Como reyes, presidentes, religiosos, líderes militares, científicos y artistas. Los mismos artistas que han dejado su marca en el mundo y han hecho que sus nombres se vuelvan famosos. Que se han relacionado con cuidar el mundo para que se convierta en un mundo mejor. No solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Ahora, pero hay un nombre que se destaca sobre todos los demás. Sobre todos esos artistas, todos esos dirigentes religiosos, políticos. Hay un nombre que sobresale por medio de ellos. Ese nombre es Jesús. Jesús es quizás el nombre más conocido y es el más famoso de la historia. Pero una cosa hay que saber, es que escuchamos este nombre, Jesús, y sabemos de que esto sucedió realmente. De que fue un líder religioso. No solo un líder como cualquier otro, sino que fue alguien muy especial. En este momento, yo quiero presentarles más plenamente el Jesús de la historia y el Jesús de la Biblia. Entonces, ¿fue Jesús quien la gente dice que fue? ¿Fue realmente el Hijo de Dios, el Salvador o no? Vamos a conocer entonces hoy, ¿quién fue Jesús? ¿Quién fue este Señor del que la historia nos habla? Ahora, después del devastador chasco de crucifixión, dos de sus seguidores se estaban haciendo estas mismas preguntas. Dice aquí que dos de sus seguidores se estaban haciendo las mismas preguntas. En vez de coronarse como rey de Jerusalén y derrotar a los romanos tal como ellos lo esperaban, Jesús había sido crucificado. Mientras iban vacilantes y desilusionados de Jerusalén a Emmaus, el Jesús resucitado se les apareció y comenzó a caminar entre ellos y a hablar. El mismo Jesús se les apareció entre ellos después de que, en vez de salvar al mundo, había sido él crucificado. Entonces, Jesús les explicó las profecías que se habían cumplido, incluyendo los acontecimientos desalentadores que pasarían en estos últimos días. No sé si ustedes se acuerdan de un estudio que nosotros estudiamos la vez pasada de lo que Jesús les reveló a ellos que iba a pasar. Entonces, ahora vamos a Lucas 24, 25 al 27 y encontramos que dice, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que las profetas han dicho. Entonces, que somos tardos e insensatos, él le estaba refiriendo a ellos en ese entonces, para creer todo lo que el profeta les había mencionado a ellos. Ahora, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. De acuerdo a lo que dice Lucas 24, 27. Ahora, entonces, ¿no te hubiera gustado escuchar aquel estudio bíblico, lo que Jesús les había dicho a ellos o no? Les fue explicando profecía tras profecía, hasta que vieron claramente que él era el Mesías prometido por lo que les había mencionado antes. Por lo que les había dicho, entonces, ellos creían que éste sí era el Mesías del que venía por la promesa de Dios. Ahora, analicemos entonces algunas de las evidencias que Jesús debe de haber compartido aquella noche en el camino a Emmaus. Su nacimiento milagroso, como primero, mucho antes de que Jesús naciera de María, Isaías había profetizado lo siguiente. Vamos a ver qué dijo Isaías mucho antes de que Jesús fuera dado el nacimiento. Ahora, dice entonces en Isaías 7, 14, vamos a Isaías 7, 14 y dice lo siguiente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué señal? El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Entonces, esta es la señal de que iba a haber una mujer llamada María que iba a dar a luz un hijo llamado Emanuel, de acuerdo a Isaías 7, 14. Ahora, entonces, Emanuel significa Dios con nosotros. Nosotros sabemos eso, ¿no? Emanuel significa Dios con nosotros. Y ahora vemos muchas personas que ponen a sus hijos en nombre de Emanuel para significar, para dar esa connotación del milagro de Dios que es Él con nosotros. Y María, la joven virgen, recibió de un ángel la información de que tendría un hijo y que ese niño sería el que salvaría a su pueblo de sus pecados. De acuerdo a lo que dice Mateo 1, 21, en una historia sorprendente. Esa es una historia sorprendente que es como un plan que nosotros tenemos hoy en día de que este niño vendría por María, concebido por el Espíritu Santo, y que Él sería el salvador del mundo. Ahora, entonces, vamos a Mateo 1, 18. Mateo 1, 18. Y dice lo siguiente. Antes de que ellos tuvieran relaciones, el Espíritu Santo plantó este hijo a María en su vientre. Y por eso fue que ella concebió a Jesús. Ahora, entonces, dice, no solo fue predicha la forma de su nacimiento, sino que también dónde él iba a nacer, dónde este niño Jesús iba a nacer, dónde Emanuel iba a nacer. Entonces, vamos a Miqueas 5, 2, para descubrir cuál fue esa señal de su nacimiento. Miqueas 5, 2 dice, Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Dice aquí. Entonces, es notable que Jesús haya nacido en Belén, la ciudad exacta que la profecía había señalado con exactitud 700 años antes de este acontecimiento, 700 años de anticipación, antes de que esto pasara. Entonces, cómo la Biblia ya ha dicho de que ese salvador nacería en este lugar. Ahora, entonces, vamos a Mateo 2, 1. En Mateo 2, 1 descubrimos que dice, Jesús nació en Belén de Judea. Dice ahí. Entonces, el Nuevo Testamento confirma el cumplimiento de la profecía de Miqueas. Este es un cumplimiento de lo que Miqueas había dicho. La pareja de recién casados, María y José, estaban de visita en Belén para cumplir con un censo decretado por los romanos. No había lugar en las posadas, hoteles o mesones, por lo que encontraron refugio en un establo. Allí fue donde nació Jesús, en un establo donde esa pareja había de estar en ese tiempo. Ahora, entonces, vamos a Lucas 2, 7. Vamos a Lucas 2, 7, 2, 7 y dice, Jesús fue más que un buen hombre, más que un maestro ético, más que un filósofo moralista. Era el divino hijo de Dios. Entonces, el papel de Jesús no era solo ser una moralidad ética, no ser solo un maestro ético, un filósofo moralista, sino que él era esperado ser el hijo de Dios. Él vino a ser el hijo de Dios. Entonces, nació de una virgen María, tal como lo había predicho Isaías y como lo había predicho este señor Miqueas, en el libro de Miqueas, de que donde él iba a nacer, que nació en Belén, tal como lo había él predicho. Entonces, ahora, ¿por qué la profecía bíblica revela claramente los detalles significativos de la vida de Cristo con cientos de años de anticipación? ¿Por qué creen que entonces la Biblia revelaría este acontecimiento, el nacimiento del Salvador del mundo, mucho tiempo antes de que esto aconteciera? ¿O por qué Dios dejó bien en claro que esas profecías se habían cumplido con exactitud? ¿Será que debemos creer entonces en eso o no por lo que pasó en ese tiempo? ¿O será que eso lo debemos confiar y nada más sin que podamos nosotros leer desde la misma Biblia? Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, allá en el comienzo, Dios tuvo que hacer algo desde ese entonces. Tuvo que hacer un plan para salvar a la raza humana. Ese plan demandaba que Jesús, su propio hijo, viniera a la tierra, viviera una vida perfecta y muriera en nuestro lugar por nuestros pecados. Entonces, desde que se cometió el primer pecado, Dios tuvo que hacer un plan, tuvo que planear algo para que de ese pecado la humanidad pudiera ser salva. Entonces, que de ese pecado los pudiera redimir. Entonces, ahora, si lo conoce como el plan de salvación, este plan que Jesús hizo se le conoce como el plan de salvación. Pero el plan de salvación no puede salvarnos a menos. Dice que a menos que nosotros lo reconozcamos y lo aceptemos por nosotros mismos. Que nos tomemos a pecho ese plan de salvación, que lo aceptemos, que digamos, sí, acepto ese plan. Porque Dios ha creado un plan, pero ahora nosotros tenemos que aceptarlo. Es ir allá a Él y aceptar ese plan de salvación. Pero entonces dice que las profecías fueron dadas para que pudiéramos conocer y creer en Jesús como el salvador del mundo. Por eso es que Miqueas e Isaías anotaron esto tan especial para que nosotros entonces conozcamos y creamos en el salvador del mundo, que es lo que la Biblia nos dice. Ahora entonces, poco después de su nacimiento sucedió lo siguiente. Tres hombres sabios, que nosotros conocemos los tres reyes magos, que estudiaban las escrituras con esmero, vinieron del oriente. Entendían las profecías que señalaban el gran libertador que había de venir y sabían que era el tiempo de su llegada. Cuando vieron una bella estrella que lo conducían hacia Judea, el lugar donde Jesús había nacido, la reconocieron como una señal del rey recién nacido. En Belén encontraron a Jesús y se postraron ante Él y lo adoraron. Entonces, se adoraron ante el pequeño Emanuel o Jesús, reconociendo que esta era una señal de salvación que venía a ser el rey recién nacido en ese entonces. Ahora entonces sigamos que dice aquí, el Hijo de Dios. Así comenzó una vida realmente notable. Jesús, aunque era Dios, vivió en esta tierra como un siervo, humilde, trabajador y sacrificado. Nota cómo describe el apóstol Pablo ese sacrificio personal. Vamos a ver cómo Pablo nos describe el sacrificio que Jesús hizo en esta tierra. Vamos entonces a Filipenses 2.6. Filipenses 2.6 dice, Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces dice, que siendo este Dios, Él no estimó a este conformismo a la tierra, sino que Él mismo se dio a aferrarse a vivir como nosotros vivíamos en ese tiempo, como nuestros padres vivían en ese tiempo. Ahora vamos, sino que entonces Dios se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces se hizo uno de nosotros. No vino como un rey grande a dominarnos, sino que se hizo uno de nosotros. Vino y se comparó a nosotros. Fue uno de nosotros mismos de acuerdo a lo que dice Filipenses 2.17. Filipenses 2.17. Ahora, entonces Jesús se hizo como uno de nosotros para ser nuestro ejemplo de vida sobre esta tierra. Pero su vida, dice, pero su vida fue pura y sin pecado para que pudiera ser nuestro sacrificio y morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Entonces, aunque Él era como uno de nosotros, Él fue el único que no tenía pecado, que no tenía mancha de pecado, porque así, solo así sin pecado, podría ser entonces Él llegar a ser nuestro sacrificio y salvarnos de los pecados. No solo cumplió la profecía de su nacimiento y de su vida, sino también con su muerte. La profecía se cumplió con su muerte. Fue como el contemplo. Entonces, ahora, como ves en la pantalla completa, puedes ver ahí que tenemos, por ejemplo, la traición de Judas, que también se cumplió como profecía. Había sido predicha con detalle por el salmista. Ahora vamos a descubrir qué nos decía el salmista aquí en esta parte. En la última cena, entonces, cuando Pedro le preguntó a Jesús quién lo habría de entregar, Jesús respondió lo siguiente. Jesús dijo, Entonces, lo que dice aquí Juan 13, 26, tal como lo había predicho la profecía, fue uno de sus más íntimos amigos quien lo entregó para que muriera. Fue uno de los que estaba entre ellos. Y aunque Jesús sabía que Él lo iba a entregar, aún Él lo aceptaba allí. Y le empiezan directo a Él, al que yo le entregue el pan mojado, Ese es el que va a ser el que me va a entregar a mí. Ese es el que me va a entregar a los que me van a crucificar. Ahora entonces, pero las escrituras fueron aún más específicas con relación a la traición y detallaron el preciso momento en el que se le pagaría al traidor. Entonces, vamos a descubrir qué más detalles nos da la Biblia de esa traición. Dice, Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. De acuerdo a lo que dice Zacarías 11, 12. 30 piezas de plata. Una vez más, el Nuevo Testamento registra que esto se cumplió con precisión. Y que esto fue detallado mucho tiempo antes de que esto pasara. Y así pasó. Entonces, Judas no solo viene aquí con un papel específico a cumplir, sino que la escritura ya había predicho lo que iba a pasar con nombres en exactitud y todo. Entonces, vamos a Mateo 26, 14, 15. Mateo 26, 14, 15. Y dice lo siguiente. Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Entonces, él fue y ¿qué pasó? Vamos a descubrir. Y les dijo, él fue y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Como que fue a negociar, ¿no? Fue a decir, mira a ver qué me dan ustedes y yo le entrego a Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Fue lo que les ofrecieron estos sacerdotes a Judas Iscariote para entregar a Jesús. Aunque él fue a decir, bueno, ofrezcanme algo y yo se los entregaré a la persona que ustedes quieren. Entonces, fue como parte de un negocio que Judas Iscariote hizo. Ahora, la forma y la crueldad de la traición también fueron pronunciadas. Sus azotes y abusos contra él también fueron. Entonces, esta forma en que Jesús se evidencia aquí, que Jesús el Mesía presentó aquí, también fueron detallados por la Biblia. De sus azotes y sus abusos también fueron detallados aquí. Ahora, por ejemplo, vamos a Isaías 56. Isaías 56 dice, de mi cuerpo a los heridores, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de escupitazos, dice. Dice aquí por lo que Jesús tuvo que pasar. Entonces, ¿sucedió de esa manera? ¿Se cumplió la profecía? ¿Será que sí o no? ¿Será que lo que decía la Biblia que pasó aquí, que Jesús mostró su rostro para que lo escupieran, para que lo azotaran? Y que no pronunció ninguna palabra. ¿Será que sí pasó o no pasó? De acuerdo a lo que dice la Biblia. Para descubrir esto, vamos a Mateo 26.67. Mateo 26.67 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo abofeteaban, dice aquí. Entonces, ¿será que sí pasó o no pasó? De acuerdo a lo que dice Mateo, sí pasó. Sí fue, el cumplimiento se dio de esta manera. Mira, entonces también la forma de su muerte había sido específica, especificada por los profetas del Antiguo Testamento. Sus manos y sus pies habrían de ser traspasados. Entonces, mire que se iba cumpliendo todo detalle tras detalle. Cómo Jesús entregaba a sí mismo, cómo Él daba su cara para que lo abofetearan, para que lo castigaran, para que lo apuñalaran, para que hicieran de todo con Él. Cómo Él mismo, sin defenderse, se entregaba a sí mismo para que ellos hicieran con Él lo que tenía que ser necesario para que las Escrituras se cumplieran. Y ahora entonces vamos a ver lo que dice aquí, que sus manos y sus pies fueran traspasados. Y esto lo encontramos en Salmos 22.16. Salmos 22.16 dice, Oradaron mis manos y mis pies, dice aquí mejor, en Salmos 26.16. Entonces, después de la resurrección de Cristo, Tomás, uno de sus discípulos, que dudaba de quién hubiera resucitado, de que este Jesús había realmente resucitado, mencionó que las manos y los pies de Jesús habían sido atravesados. Y dijo lo siguiente, dijo lo siguiente, en Juan 20.25. Si no hubiere en sus manos la señal de los clavos, y me tiere mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Entonces dice, como que tiene que haber la señal aquí en la mano para que yo pueda creer que este sí fue el mismo que resucitó. De acuerdo a lo que nos dice Juan. Entonces, cuando Jesús se le apareció a Tomás, poco después, le mostró sus heridas como evidencia de que era el mismo Jesús que había sido crucificado. Para que entonces Tomás creyera de que este Jesús era el mismo de que él había visto ser crucificado en las manos y en los pies. Ahora entonces, las escrituras también revelan que en su muerte estaría asociado con pecadores. Porque Isaías nos dice que sería así. Vamos a ver qué nos dice Isaías. Isaías 53.12. 53.12 dice, contado con los pecadores fue él. Contado con los pecadores. Entonces, fíjate cómo esta profecía se cumplió al pie de la letra. Cómo él no fue crucificado solo, sino que también fue contado como uno de los pecadores que también habían de ser crucificados por sus pecados. O sea, que también él fue crucificado de la forma más vil y más pecadora que se daba en ese entonces para poder pagar nuestros pecados. Ahora vamos a Marcos 15.27. Si tienen sus Biblias ahí, Marcos 15.27.28 dice, crucificaron también con él a dos ladrones. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Nótese que aquí habían dos ladrones. Uno que estaba a su derecha y otro a su izquierda. O sea, que él fue mezclado junto con los pecadores, junto con los otros que iban a ser condenados. Vamos también a ver qué nos dice Marcos 15.28. Marcos 15.28 dice, se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Entonces, fue como uno de ellos. Él fue comparado como uno de ellos. Aunque él no tenía pecado, aunque él era sin mancha, fue comparado con los mismos pecadores, los mismos ladrones de ese tiempo. El rey David dijo lo que le sucedería a las vestimentas de Jesús mil años antes de su muerte. Mírese lo que, hasta con esos mismos detalles de la vestimenta que pasaría con Jesús, fueron también detallados aquí. Vamos a ver qué nos dice David en Salmos 22.18. Vamos a Salmos 22.18 que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Piensa en cuán específica es esta profecía. Los soldados romanos que fueron testigos de su crucifixión no podían saber que David había escrito esto muchísimo tiempo antes de que esto pasara. Y aún así, inconscientemente, ellos hicieron esto y cumplieron la profecía sin saberlo. Pero sus actos cumplieron lo predicho con exactitud. Aún sin saber sus mismos actos de, ¿cómo se dice? Como que confirmaron lo que la Biblia había dicho muchísimo tiempo antes. Vamos ahora a Juan 19.23. Juan 19.23.24 dice, los soldados tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes. Su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Como que dice, también echaron suerte. La jugaron con sus vestimentas, lo que había dicho David muchísimo tiempo antes. Entonces, ellos dijeron, no la apartamos, si no echemos suerte sobre ella. Dice, no la apartamos, si no echemos suerte sobre ella. A ver de quién será esta vestidura. Como que dice, ¿quién se la va a quedar? ¿Quién va a ser el dueño de esta vestidura? De acuerdo a lo que dice Juan 19.23.24. Entonces, hasta las palabras de Jesús en la cruz habían sido predichas por el salmista. Por el salmista David había predicho lo que Jesús iba a decir. No sé si esto pasó conscientemente, si eso pasó conscientemente para que se corroborara lo que la Biblia dice. Pero, aún así, se predijo lo que Jesús iría a decir. Vamos a Salmos 22.1. Salmos 22.1 nos dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22.1. Entonces, compara este versículo del Antiguo Testamento con Mateo 27.46. Y verás que Jesús pronunció esas palabras junto antes de su muerte. Si comparamos la Biblia, lo que nos dice la Biblia, encontramos muchas verificaciones de lo que Jesús realmente dijo. Y lo que se había predicho que Él iba a decir en ese entonces. Dice aquí, vamos a leer de todas maneras Mateo 27.46. Y dice lo mismo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, nótese que se dice lo mismo. Ahora, estas profecías son muy específicas. Y sin embargo, se cumplieron con total exactitud. O sea, que pasaron, aunque fueran específicas, pasaron a ser realidad por lo que se había escrito. Entonces, muchas de estas profecías estaban totalmente fuera de control humano. Jesús no hubiera podido arreglar las cosas para que sucedieran como estaba predicho. Él no sabía, Él no podía controlar esto, sino que automáticamente lo dijo, aún así como lo había predicho la Biblia, con exactitud. Ni los mismos romanos que jugaron con sus vestiduras podían haber predicho lo que había pasado. Y si no, ellos no hubieran hecho eso sabiendo ya lo que la Biblia había dicho. Pero aún así lo hicieron para corroborar lo que la Biblia había dicho entonces. No podría haber arreglado el lugar de su nacimiento, Jesús. Ni la manera de su nacimiento en un establo. Ni su traición por parte del que comió mismo con Él. Entonces, ni los acontecimientos que rodearon su muerte. O sea, fueron tantos dilemas de detalles que pasaron en ese entonces que aún así se cumplieron. Jesús era verdaderamente quien decía ser el Mesías. Era Dios en forma humana. Cuando Él colgaba en la cruz, lastimado por los látigos, por los latigazos que les había dado, con clavos en sus manos y pies, con una corona de espinas, recibiendo burlas y siendo ridiculizado, Él hubiera podido llamar a los ángeles del cielo para que lo liberaran. Pero Él no lo hizo con tanto poder que tiene Jesús. Entonces, al verse justificado con tanto dolor, Él pudiera con un solo suspiro, con un solo pensamiento, mandar llamar a los ángeles del cielo para que bajaran con Él, para que bajaran a Él y lo salvaran de esta situación. Pero Él aún así no lo hizo. Él también hubiera podido salvarse a sí mismo, como decían ellos mismos los romanos, pero no hubiera podido salvarse y salvarnos también a nosotros al mismo tiempo. O sea, se salvaba a Él o nos salvaba a nosotros. Él prefirió salvarnos a nosotros para Él poder morir en la cruz. Entonces, nótese que el Hijo de Dios permitió entregarse a sí mismo por nuestra salvación. ¿Por qué lo hizo entonces? La pregunta es ahí, ¿por qué lo hizo Jesús? Lo hizo porque Él nos ama, por su amor a nosotros. Te ama a ti, me ama a mí, nos ama a todos nosotros los que estamos viendo aquí este video. Al mirar a la cruz, ese amor quebranta nuestros corazones orgullosos. Nos insta a querer amarlo por el gran amor que tuvo con nosotros. Tal amor fue así que Él murió por todos nosotros. Lo hizo porque era la única manera en la que debía salvarnos y que viviéramos con Él para siempre, para ir a construir ese lugar maravilloso para nosotros y poder redimirnos. Hablando de su sacrificio, la Biblia dice lo siguiente. Vamos a Isaías 53, 3, 7. Dice, Despreciado y desechado fue Él entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue, en serio, como pasó por un sufrimiento que nadie de nosotros como humanos podemos experimentar. Entonces, Samen dice aquí, en Isaías 53, 5. Por esas heridas que Él tuvo allá, por esos azotes, por esas bofetadas, por ser escupido, fue que nosotros pudimos ser salvos y que si aceptamos este plan de salvación, podemos ser redimidos y llevados junto con Él. Ahora entonces, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice aquí a Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas en algún tiempo. Nos fuimos, conocíamos la palabra de Dios, pero decidimos hacer las cosas a nuestro modo. Decidimos entregarnos a nosotros mismos para que pudiéramos entonces tener ese éxito que iba a pasar si nosotros seguíamos nuestro plan, de acuerdo a lo que nosotros pensábamos. Ahora entonces, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Inocentemente fue Él entregado para que nosotros tuviéramos salvación. Isaías 53, 7. Entonces, esta es una de las muchas ocasiones en las que Jesús es comparado en la Biblia como un cordero inocente. Con esa inocencia que un cordero no tiene mancha, fue Él así entregado entre los mismos hombres pecadores que son los ladrones. Ahora vamos a Apocalipsis 13, 8. Apocalipsis 13, 8 dice, Habla del libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Se refiere al cordero como digno de adoración. Entonces, este libro que habla al cordero, refiere que este cordero es digno de adoración y de alabanza. Vamos también a Apocalipsis 5, 8, 12 y dice, Los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Esta es la segunda vez, esta es otra comparación que nos habla de Jesús como el cordero. De que Él es el cordero y que aún así los ancianos se postraron delante del cordero. Los 24 ancianos de los cuales nos habla Apocalipsis 5, 8. Ahora, ¿qué decían en gran voz? Decía, el cordero que fue inmolado es digno. Apocalipsis nos sigue contando que los habla aquí de un cordero, un cordero sin mancha, un cordero que es santo. Si el cordero inocente murió por el pecado de nosotros, por el pecador culpable que nosotros merecíamos ese castigo, el pecador nos separa de Dios. El pecado que hace el pecador nos separa del amor de Dios. No del amor, sino de Dios mismo. La fuente de la vida, que es Dios, trae consigo la muerte tal como nos dice la epístola en Romanos. Entonces, este pecado nos trae muerte y nos separa de Dios. No del amor de Dios porque Dios siempre nos va a amar, sino de este gran Dios tan maravilloso que tenemos nosotros. Vamos entonces a ver qué nos dice Romanos. Romanos dice, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Por el pecado merecemos muerte. Pero entonces Él vino a morir por nosotros. Si dejamos ese pecado o si permitimos a Dios que nos limpie ese pecado, que nos limpie esa mancha, entonces podemos tener vida eterna, aunque muramos porque somos pecadores de todos modos. Entonces, dice Romanos 6, 23. Más la vida de Dios es vida eterna. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, tenemos dos opciones, oír por el pecado y tener muerte, oír a Dios y poder entonces tener vida eterna por su dádiva que Él mismo tiene. Entonces, Adán y Eva, separados de Dios por el pecado, fueron expulsados del jardín del Edén para que no pudieran seguir comiendo del árbol de la vida. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, por el pecado, Dios fueron separados de Dios. Dios no podía bajar con ellos a hablar, sino que fueron separados. Ahora entonces, en Génesis 3, 24 dice, Pero aún así, Dios les contó su plan para salvarlos. Entonces, fueron castigados, pero les ofreció un plan si ellos querían ser salvos, si querían realmente seguir el plan que Él tenía desde el principio, que era ser salvos. Entonces, dice que este árbol de la vida fue guardado por los ángeles y aún así, ellos fueron separados por causa del pecado. Vamos a Génesis 3, 15. Génesis 3, 15 nos dice, Y pondré en amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, los seguidores de Satanás, y la simiente suya, los seguidores de Cristo. Está Jesús, te herirá en la cabeza, y tú, Satanás, le herirás en el calcañar. Miren lo que dice aquí. Eso se interpreta de que realmente herir significa lo que va a ser destruido. Vamos a descubrir qué herir significa en la siguiente diapositiva. Ahí dice, ¿qué significa entonces herir? La palabra hebrea que se traduce como herir significa aplastar, aplastar la cabeza de alguien que es más serio que aplastarle el talón. Entonces, ¿qué más fuerte? Aplastarle la cabeza o aplastarle el talón. Es aplastarle la cabeza. Entonces, Cristo sería el vencedor ante Satanás, para que recordaran al cordero inocente, el hijo de Dios, quien algún día habría de morir por sus pecados. Les ordenó que ofrecieran sus propios corderos como sacrificios. Veamos cómo corderos o corderos es algo, un tema importante de salvación, porque es algo que es santo, que es limpio, que es sin mancha. Entonces, a través de ese sacrificio, a través de este plan, entonces fueron mostrados la fe que estos hombres tenían ante los corderos, que tenían ante el plan del cordero de ser salvos por un animal o por alguien que fuera sin mancha, que fuera sin pecado. Entonces, ese cordero es Jesús, quien un día murió y se entregó a sí mismo para que todos nosotros tengamos eterna redención, que tengamos vida eterna. Entonces, que en este capítulo sabemos que tenemos un hombre, un personaje que es Dios, que nos ama, que es Jesús. No solo un personaje histórico, ético, sino el salvador del mundo. Y aquí, entonces, nos habla de Caín y Abel, que ofrecieron sacrificios a Dios. Un tema que también trae discusión entre muchas personas, porque lo que pasó entre Caín y Abel en sus sacrificios. Vamos ahora, para referirnos a esto, a Génesis 4.4. Dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces, escogió al cordero más gordito o el mejor cordero para hacer sacrificio a Dios. Y dice aquí que a Dios le gustó y observó con agrado al sacrificio de Abel y al mismo Abel. Pero no miró con agrado a Caín, dice, y la ofrenda de Caín. Y la enseñó, y se ensañó Caín en gran manera. O sea, Caín le dio rabia porque entonces como Jesús le gustaba la ofrenda a su hermano, pero no la suya. Entonces, Abel fue obediente y trajo un cordero, que representaba al cordero de Dios. Pero Caín desobedeció y trajo frutas para su sacrificio. Pero las frutas no podían representar adecuadamente el sacrificio que sería hecho por Jesús. Porque el libro de los hebreos dice lo siguiente. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre es el sacrificio. No hay remisión entonces. Bueno, usted puede decir, las frutas eran también buenas. Las frutas también querían decir algo bueno. Bueno, pero el sacrificio debería ser un cordero, no frutas. Entonces, hubo desobediencia en esta parte. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, le ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo en templo, un portátil, que seguiría el diseño del santuario que está en el cielo. Es una imagen que representaría el santuario celestial. Las ceremonias del santuario simbolizan los eventos del plan de salvación. Una de esas ceremonias era la Pascua. Dice que conmemoraba el momento cuando los israelitas habían salido de Egipto. El pueblo debía matar un cordero y colocar su sangre en la parte superior de las puertas. Era una señal de su obediencia y su fe en la sangre del cordero que habría de venir y redimirlos. Tienen que poner la sangre en frente de la puerta. Era como una señal de fe y salvación. Esa noche, el ángel destructor pasó por alto los hogares que estaban cubiertos por la sangre y no dañó a nadie en su interior de sus casas. Pero en el resto de la tierra de Egipto, en los hogares donde no había sangre en la parte de la puerta, mató a los primogénitos de hombres y animales. La Pascua debía recordarles que la sangre del cordero puede liberarnos de la destrucción. La obediencia de guardar lo que Dios nos dice a través de la Biblia nos puede guardar de destrucción. No solo señalaba atrás en el tiempo, en la liberación de Egipto, sino también al futuro, al tiempo cuando sería sacrificado el verdadero Cordero Pascua. Los animales de esos sacrificios no podían limpiar el pecado. No era suficiente ya con un cordero, un animal, sino que el mismo cordero representante que era Jesús tenía que venir a morir por nosotros para que pudiéramos ser entonces a salvos. Vamos entonces a Hebreos 10.4. Si tienes tu Biblia ahí, Hebreos 10.4 dice, Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar pecados. Solo por medio de la sangre del verdadero sacrificio, Jesús, el Hijo de Dios, podrían perdonarse los pecados. Solo por este medio de Jesús pueden ser perdonados los pecados, no por nadie más, ni por algo más, sino solo Jesús. Por derramamiento de la sangre del verdadero Cordero, Jesús. Entonces, en Hebreos 9.26 nos sigue diciendo que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para siempre. Una vez ese sacrificio, para siempre sería válido ese sacrificio. El sistema ceremonial de sacrificios apuntaba al futuro, el Mesías, al Cordero de Dios. Durante siglos, la sangre derramada por cada Cordero que moría en el Antiguo Testamento había representado la sangre que Jesús derramaría por nosotros, por todos nosotros. O sea, que ese símbolo de sacrificio por los corderos fue reemplazado por el mismo Cordero de Dios que una vez hizo su sacrificio fue válido para siempre. Entonces, es por eso que cuando Juan el Bautista anunció al Mesías y lo señaló de Jesús, él dijo lo siguiente en Juan 1.19. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, Jesús es el Salvador del mundo. Jesús perdona. Jesús absuelve. Jesús nos libera de la culpa. Jesús nos enseña a vivir. Jesús nos da la vida y nos da ejemplo para nosotros. Jesús nos da poder para vivir. Dice aquí, Jesús nos transforma desde el interior. Y Jesús nos da una nueva vida. Nos da esa vida para ir con él al cielo y vivir allá para siempre. Nos da vida eterna a todos nosotros y a quien la acepta. Como puedes ver aquí en la imagen, durante uno de los intentos de Sir Ernest Shackleton de cruzar el océano Antártico en 1914, vamos a terminar con esta historia, su barco, el Endurance, quedó atrapado en medio de un grupo de témpanos de hielo. La tripulación anduvo a la deriva durante días hasta que pudieron hacer tierra en la isla Elefante. Dice que Shackleton hizo que sus hombres acamparan allí donde podían preservar sus provisiones y tratar de sobrevivir al invierno de ese tiempo, al invierno que se acercaba entonces. Pero pronto comprendió que nadie vendría a rescatarlos, nadie sabía dónde se encontraban ellos. Estaban totalmente aislados del mundo por el tormentoso océano Antártico que comenzaban a congelarse ellos mismos. Solo había una esperanza, que alguien cruzara el océano hostil y consiguiese ayuda. Entonces, dice que Shackleton comenzó a preparar un bote, dice que vallenero de seis metros de largo para el viaje y escogió su tripulación de seis voluntarios. En medio de esta tripulación habían seis voluntarios. Tendría que cruzar los casi 1.300 kilómetros de tempestuoso mar al fin de alcanzar la estación vallenera Noruega en la isla del sur donde ellos se encontraban en ese tiempo. Entonces, parecía una tarea imposible de lograr en un bote descubierto y en la peor época del año. En la que se encontraban ellos. Pero Shackleton emprendió el viaje de sus hombres. Durante días se cobijaron unos contra otros bajo un toldo improvisado con lonas, manteniendo la proa de punta en las olas salvajes, orando para que el viento no destrozara la pequeña vela. Soportaron fríos que congelaban los huesos. Dice que pernoctaron en las bolsas de dormir medio congeladas que de verdad se encontraban en una situación muy difícil de soportar. Empapados por agua helada en sus espaldas, hambrientos y sedientos estaban aquellos hombres como pueden ver ustedes aquí en la imagen. Entonces, dice aquí que 14 días después, cuando todos estaban casi muertos por el frío y la sed, pudieron divisar los oscuros a cantidades de las islas del sur donde ellos se encontraban. Pudieron al fin observar lo que estaba pasando en ese entonces. Dice que Shackleton lo había logrado. Pronto un barco saldría en busca del resto de los hombres que estaban encallados. Cuando Dios vio nuestra situación en la que nos encontrábamos y vio que estábamos aislados en nuestra propia isla, rodeados por el infinito mar de pecado, se lanzó en el mar hostil. Tomó sobre sí mismo la fría y mortal anchura del mal de la humanidad. Él mismo se entregó, cargó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos. Salvos, entonces, dice que no hay otro como Jesús en este universo. Él fue el único que pudo venir a perdonarnos a nosotros. Él fue el único. Él es el único que puede salvarnos. Él es el único que puede quitar nuestras culpas y transformar nuestras vidas. Él es el único que puede ofrecernos vida eterna. Te gustaría entonces en este momento elevar tu mano y poder decir entonces a Dios lo siguiente. Si Jesús, en este día acepto, en este momento que estoy viendo este video, acepto el reto, acepto que te voy a aceptar como Salvador y Señor único. Sí, Señor, dice aquí que tú prometes que Él, aceptar que Él ha muerto por ti, que Él murió en la cruz y que se entregó, que Él entregó su propia vida por ti y por nosotros. Si tú tienes este pensamiento, te invito para que conmigo ores ahí donde está este postres, te arrodilles o cierres tus ojos conmigo para orar en este momento. Entonces, inclinemos nuestro rostro para una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque te entregaste un día para morir en la cruz, para que nosotros fuéramos salvos. Gracias porque por medio de este sacrificio podemos entregarnos a Dios. Padre, que estás en los cielos esta noche, en este momento, te agradecemos por el maravilloso don de Jesús, por el maravilloso plan de salvación. Te agradecemos por estar dispuesto a rescatarnos en este mundo de pecado y sufrimiento. Sabemos que nos amas tanto que nos ha entregado a tu propio Hijo. Y en este momento queremos decir que te amamos, Padre, y por ello te entregamos nuestro corazón. Tú puedes ver a todos los que estamos aquí en este momento orando, y te ruego que los bendiga a todos, que nos guardes y que fortalezcas nuestra fe por tu amor. Bendice nuestros hogares, bendice a cada familia aquí representante, a nuestros seres queridos. Guárdanos de todo peligro. Manténnos sanos y fuertes siempre y haz que estén, que estemos cada día más cerca de ti. Que nos aferremos más a este plan de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Y que en ese momento podamos aceptar a Jesús como nuestro único Salvador, nuestro único Cordero que sana los pecados del mundo. Porque te lo pedimos en el nombre santo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos ustedes y recuerden que este fue el estudio de Nuevos Comienzos. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en un próximo estudio. Amén.